Para las mozitas del carnaval primerita Soy ese mozito que se vino a enamorar De una hermosa chapaquita en tiempo del carnaval De una hermosa chapaquita en tiempo del carnaval Con su ternura y belleza la reina llegó a ser Y su sonrisa ardiente con aroma de un clavel Solo un beso te pido ya no me digas que no Soy el que oscuro amarte chapaquita de mi corazón Soy el que oscuro amarte chapaquita de mi corazón Soy el que oscuro amarte chapaquita de mi corazón Soy ese mozito que se vino a enamorar De una hermosa chapaquita en tiempo del carnaval De una hermosa chapaquita en tiempo del carnaval Con su ternura y belleza la reina llegó a ser Y su sonrisa ardiente con aroma de un clavel Solo un beso te pido ya no me digas que no Soy el que oscuro amarte chapaquita de mi corazón Soy el que oscuro amarte chapaquita de mi corazón Soy el que oscuro amarte chapaquita de mi corazón Chapaquita de mi corazón Gracias.